El ministro de justicia Juan Jiménez lamentó la decisión de los jueces de autorizar el viaje de la ex-NRTista Lori Berenson a los Estados Unidos. Y se me condenan por preocuparme por la situación de hambre y miseria que existe en este país. La ciudadana norteamericana Lori Berenson fue detenida en el año 1995 junto a otros terroristas. Comprobó, entre otras cosas, su participación en la planificación para tomar el Congreso de la República. Fue sentenciada a 20 años de prisión, cumplió parte de su condena y hoy gracias a una polémica decisión de la justicia peruana, Lori Berenson pudo viajar a los Estados Unidos para pasar la Navidad con su familia, a pesar de que aquellas personas que están con libertad condicional no pueden abandonar el país. El propio ministro de justicia criticó la decisión de los jueces. Denunció que hay dos sentenciados más por terrorismo que pretenden viajar al exterior. Lamentamos que el Poder Judicial haya tomado esa decisión. Esperamos que los abogados del Estado estén trabajando firmemente para que estas dos solicitudes que están pendientes, la de la de la doctora Omejado y Nancy Kilbonio, sean por supuesto un procedente. Creemos que las personas no tienen que tener ese tipo de facilidades, estas personas no tienen que tener ese tipo de facilidades en el país. ¿Regresará a Lori Berenson el 11 de enero como ha prometido a la justicia peruana? Es descabellado pensar que la Berenson, lo dicen algunos expertos, en las cuentas bancarias donde se depositaron los primeros de los secuestros del MRTA, es descabellado pensar que Lori Berenson retomará desde fuera la vida que la llevó a prisión. La desconfianza de que una vez que ella ingrese a su país, los Estados Unidos, se dedique a despotricar contra los gobiernos del Perú. Es preocupante saber que nada podrá hacer el Estado peruano si Lori Berenson decide no volver más a nuestro país. Si ella incumple con su palabra, el Perú se va a ver imposibilitado de pedir su retorno, dado que los Estados Unidos no esclavitan a sus propios ciudadanos. Esperemos que no ocurra esta situación. ¿Para la justicia peruana salir del país además sentenciados por terrorismo?